¡El Álvaro! ¡Ey! 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 Ah, hermano, sí, ha gustado cumplir años, hermano. ¡Hermano! ¡Gracias, hermano! ¡Un aplauso para el árabe! ¡Un aplauso para el árabe! ¡Un aplauso para el árabe! ¡Ay, hermano! ¡Nunca me hubieran hecho unas meses! ¡Ni en Arabia me hubieran hecho algo así, hermano! ¡Qué padre! ¡Muchas felicidades! ¡Gracias, hermano! ¡Ay, hermano! ¡Hasta una pantalla me trajeron! ¡Es un regalo! ¡No, no, no! ¡Es un regalo! ¡No, no, no! ¡No es una pantalla! ¡Es un regalo! ¡Es un regalo! ¡Gracias, hermano! ¡Ay, ay, ay! ¡Chasta! ¡Felicidades, hombre! ¡De veras! ¡Ay, hermano! ¡Qué bárbaro! ¡Rosa cómo ha cambiado con esa base en el cabello, eh! ¡Ya, chingili lingili! ¡Chingili lingili! ¡Chingili lingili! ¡Chingili lingili! ¡Hora ese es el chino blanco, eh! ¡Resitos de oro! ¡Ok! ¡icky gasolina! ¡Muchas felicidades! ¡Muchas felicidades! ¿Por qué? ¡Cada vez más cara! ¡Muchas felicidades! ¡ abiame! ¡Chngili lingili ¡ Tea! ¡Me lo hice mal personaje, hermano! ¡ 술คota! ¡Roblo! ¡ muito gusto! ¡Sí, hermano! ¡Ay, hermano! hermano. Es que son como Gremlins. Está lleno de tierra, ve. ¿Lo puedo agarrar uno, hermano? No, no, no. Se desgraciaste totalmente la decoración. Muchas gracias, hermano. Nunca me habían recibido tan bonito. Lo único que faltó fue un moño bien grandote, pero Ubita no lo pudo hacer. Sí. ¿Un qué? Es lo único que le pedimos a Ubita y no lo hizo. Ay, Ubita. Sí lo hice, pero mal. ¿Qué hiciste? Un moño bien feo. ¿Y por qué no lo trajiste? Un moñito. Ahorita se lo trajo, señor. La intención es lo que cuenta, hermano. No, no, no. La intención es aquí. ¿Ves por qué? ¿Por qué eres tan conformista? No, no. ¿Por qué no lo trajo, hermano? Muchas felicidad. Es lo que te organizó el señor Mario Vestadis. No me corra hoy, hermano. Señor, porque dice eso si usted organizó todo. ¿Usted organizó todo? Sí, hermano. Yo te organizé todo. El chavo es muy emocionado ahorita, bellito. Sí, usted desde temprano. ¿Sabes qué pasa? Me emociono cuando no está, pero ya cuando llega hasta náuseas me dan, caray. Se confunde. Pero con que no me corra hoy es el mejor regalo. Hoy te vas. No, hermano, dame champú. Que sientas totalmente la libertad. Te llevas al niñarín también. No, no, hermano, es camarada. No, hermano. ¿Y yo qué tengo que ver? Oye, ¿por qué te veo tan verde? ¿Te cambiaste de máscara o qué cosa? Es otro verde este. Es que es nueva. Ah, le estrenó a mi cumpleaños. Se despintó de tanta lavada. No. Es que esa tela es más vara, señor. Ya se está ahorrando otra vez. Hasta que la puso a trabajar a esta. Por fin se la lavó. Ya la ve, señor. Pero le puse cloro de máscara. Tenemos una animadora maravillosa infantil. Gracias, sí. O sea, yo... Gracias a mí, mamá. Quítate, quítate. Yo nada más quiero que escojas qué animadora infantil quieres que te celebre y te festeje y que te lleve completamente tu fiesta. Pues... Es para escoger, ¿eh? O sea, ¿y hablando del río? Mira, pues, sinceramente, hermano, no quiero... Tú escoge. ...tocar fibras, pero... Me gustaría que la pulga fuera... ¡Ah! 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 ¡Ahí está! ¡Hola, familia! La experiencia hace la diferencia, mamá. O sea, yo soy una chica fitness de multimedia, la mejor. Te dije que te iba a pagar con la peor moneda. Ah, ok, ya, ok. Sí me gustó eso. Sí me gustó. ¡Qué bueno! ¿Estás? La pulga. ¿Quién es la pulga? Ok. ¿Quieres que todos tus amiguitos que están invitados a la fiesta se sienten enfrente? Pues, fíjense que me gustaría que estuvieran aquí conmigo, pero que se sientan enfrente. ¿De verdad? ¡Eres un chiste! Estás a dos de cancelar todo. No, no, hermano. Por la mebotas. Señor, ¿me puedo ir a sentar o me quedo aquí? No, quédate aquí porque vas a ayudar a la pulga. Soy la asistente de toda vida. Oye, te encargo las sillitas. Ándale, ve a ponerlas. Es que no va a agarrar el paquete completo. Movidita, movidita. ¡Ay! ¡Cállate los niños de una vez! Me quedé a piernas de piano, por favor. Hazle caso a la pulga. Sí, aquí me quedo a sus órdenes. Son los troncotes de aquí. Ok, Miguel. ¿Cuántos cumple el niño árabe? Usted, hermano, ya 33. Ya llega el tercer piso dos veces. No, sí, hasta... ¡38! La azoteada. 38 años ya, papá. ¡39! ¡39! ¡Ay, hermano, ya estoy chicharrón! Mira, ¿qué te parece tu regalote? Yo te lo hice. Hermano, no, te lo... ¿Cómo lo abro ese, hermano? Es un regalo. Ese es tu bronca. Yo nada más te hice tu regalo. A ver cómo lo puedes abrir. ¿Cuándo lo abres, señor, ya? Oye, sí, hermano. ¿Cómo lo voy a abrir? ¿Cuándo lo abrimos, pulga? ¡Ey! ¡Ey! ¡Ey!